Cinco personas lesionadas fue el saldo de un fuerte accidente vial ocurrido la mañana de ayer en calles de la colonia residencial Chapalita en el municipio de Guadalajara. Aparentemente uno de los conductores involucrados no respetó la luz roja del semáforo. Al arriba nos encontramos con cuatro personas del carro prensados, únicamente la pasajera le activa, el lado derecho le activa prensado. ¿El conductor de la camioneta? Leve, nada más presentaba colusiones en el cuerpo, nada más, pero sí también fue trasladado. Fue necesario el uso de las quijadas de la vida para poder sacar de la unidad a María Santos Baez, de 73 años de edad, quien quedó gravemente lesionada luego del fuerte impacto que recibió del lado que ella ocupaba. Además en el vehículo en el que viajaba, un compacto en color gris, también quedaron lesionados Martelena Preciado Santos, de 46 años. Mayra Carelli, Preciado Ramírez, de 16 años, y el conductor del vehículo José Martín Preciado Santos, de 42 años, todos fueron trasladados a las instalaciones de la Cruz Roja en el Parque Morelos. Fue necesario para utilizar el equipo de Ramírez. ¿La condición de los lesionados? De regular a la vez. Por su parte, el conductor de la camioneta tipo pick-up en color negra con placas del Estado de California. Sufrió varios golpes en la espalda y los hombros, y fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde Leonardo Eliva, donde su estado de salud fue reportado como regular. Ninguno de los conductores, debido a las condiciones de las que se encontraban, pudieron darle razón a los agentes de las distintas corporaciones, de cómo es que había ocurrido el accidente, por lo que tendrán que ser los peritos quienes determinen la responsabilidad en estos hechos. Por lo pronto, ambos conductores quedaron en calidad de detenidos. Para Milenio Televisión, Ricardo Franco.